Recibamos a Marco Barbientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Te exaltamos Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Un río de sanidad Fluyendo en las naciones Las melodías de liberación Saliendo de las bocas de los redimidos Para romper los yugos e iniquidad Para declarar sanidad, libertad Vida y paz en medio de las tinieblas Luz resplandeció Toda gloria y toda honra Alabanza al que vive Al que estuvo muerto y vive hoy Al cordero y a la gloria Hielo, no Cristo Nombre sobre todo Nombre Jesucristo poderoso Jesucristo victorioso Toda gloria Toda honra Alabanza Si el poder Las naciones vendrán Y se postrarán Ante el Rey de Reyes Señor de los señores El único digno El único digno El único digno El único digno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separarás Nunca me separarás De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios sin nosotros Eres tú Nunca me separarás De tu gran amor Eres Dios eterno Aleluya 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 Latin Music Records GD La compañía de Cristo BDJ Producer ¡Suscríbete al canal!